Ese día había ido a la playa con mi familia, raro de mí porque siempre estaba en el cuartel, me fui a la playa, y bueno, empecé a ver una columna de humo desde la playa, era mediodía, pasado mediodía, y le empecé a decir a un tío que me lleve, que me lleve al cuartel. Resulta que yo me había olvidado el uniforme de mi casa, y bueno, voy hasta mi casa, cuando yo voy para el cuartel, ya las dotaciones ya habían salido. Al otro día me levanté a la mañana, fui hasta el quincho de mi casa, que estaba mi papá y mi mamá, mi papá estaba llorando, agarrándose la cabeza, y cuando me ve a mí me dice, Meli tus amigos. Y yo no entendía nada, recién me despertaba, Meli tus amigos me dice. Me da la noticia, yo fui corriendo a mi habitación, me cambié y me fui, agarré la puerta y me fui corriendo al cuartel, y mi papá venía corriendo atrás mío. Y nunca me había sacado de la cabeza, a medida que iba llegando al cuartel, me miraba un grupo enorme de gente, a los papás de los chicos, pidiendo por sus hijos. Uno entiende que el dolor de perder un hijo es algo anormal. No podemos opinar de eso, de perder un hijo, porque va contra la naturaleza, pero perder tantos amigos también, todos juntos, también duele mucho. A partir del 94, después de la tragedia, la sirena cambió para nosotros. La sirena del cuartel, sentimos como que llora la pérdida. Como que la comunidad de Madrid cuando escucha la sirena, llora los que no están.